la marca argentina que mejor entiende las necesidades locales de lavado recomienda el polvo para lavar que mejor se adapta a las consumidoras argentinas skip inteligen el número uno en performance y no sólo lo decimos nosotros este lunes adivina de qué melodía se trata y ganar con esto me suena el boom del cine argentino baten récords de espectadores como nunca antes conviven cartelera numerosas producciones espectaculares y vienen a hablar los protagonistas de este fenómeno en vivo en el musical papo y su hijo luciano juntos por primera vez y adivinar cuántas hay y ganar los 35 mil pesos del pozo acumulado susana jiménez este lunes a las 8 de la noche por el 5 ok vamos muchachos así es que no me explico cómo pudo haber fallado lo de la triquinosis pensar que teníamos hasta la autorización del comisario la verdad que usted lo engañó fenómeno al comisario no se acuerda como le dijo se acuerdan como le dijo tomate en el luz acá tenés la papeleta yu juu así es con que burlándose de la autoridad la van a pagar todas juntas van a ver el co el co comisario escuche comisario yo le voy a explicar nada una palabra más y me pierdo vamos todos para el calabozo por desacatado y mentiroso falló la criquiñuela de la criquinosis por eso nuevamente andiamo al calabozi vamos le digo vamos le digo por fin se lo llevó el comisario ahora estamos todos contentos eh todos no pichichus ha desaparecido de nuevo pronto a buscarlo pichichus donde te metiste pibe pichichus no lo veo por ningún lado que le habrá pasado algo maravilloso oaki míralo allá está yupi goya golda por fin encontramos a pichichus pichichus no los llames oaki déjalos que jueguen felices se lo han ganado no se pierdan el comienzo de una nueva y apasionante aventura de hijitus y lárguense lejos a donde no vuelva a verlos jamás naranja china